Hola menino, pero estoy muy bien, mi nombre es Charlie Miranda y sean bienvenidos a un nuevo video Van a decir, oye, ¿dónde chingabas tantas? ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué no grabas video? En primera, te veo 5 hombre Es que, son vacaciones tú, y tenés que aprovechar ya Y aparte, ya, como se me cuenta, estoy en casa de mi mamá Pero soy un pinito, ¿por qué no te olvido de poner un pinito? Pero ya me lo voy a llevar Decidí, estoy en casa de mis papás, ando de vacaciones, según es que vine a tomar fotografías Pero fue un tremendo fracaso, nadie quiso fotos, así que me la pelé y ya me regreso para Victoria Te va a decir, oye, ¿por qué tienes tu micrófono aquí, tu computadora y todo el pedo? Bueno, no sé si te alcanza a ver allá, ahí en el video Es que vi en internet unos, un reto que estaban haciendo Que es hashtag, reto, músico de verdad Dije, yo quiero hacer ese pedo para ganar vistas, nah No, es que me pareció muy interesante porque en el video hablan sobre cómo hacer, o sea, que un músico verdadero Siempre va a hacer música con lo que sea Y dije, pues yo soy productor musical, soy músico, se podría decir Y quiero ver si puedo hacer música con mi cuerpo, o sea, con un signo así Siempre he querido intentarlo y vamos a ver si ahora se puede Y pues nada más, vamos a ver qué pedo sale Sí, perdonen por no grabar video, pero bueno Y ahora sí, vamos a empezar con este video Aquí tengo el micrófonito que no lo compré en estéreo Me costó como 450 vuelvas, oye Y la laptop que es una cochinada Pero me ha servido, ya tengo como 4 años con ella Este, vamos a empezar Aquí ya tengo el nuevo proyecto Hasta para acá tú No lo acerco mucho porque no tengo filtro antipop Y aparte porque este micrófonito graba bastante O sea, yo estoy destinada y se escucha Bueno, ok, aquí ya tengo el nuevo proyecto Yo grabo primero en Audacity Todos los audios y después los exporto a FL Studio FL Studio es un programa Secuenciador de edición Y sea por la madre, ahí tienen que buscar tutoriales en YouTube Este, bueno, lo paso a FL Studio y ahí edito todo Ahí se hace la magia y todo el peda Así que vamos a empezar aquí Vamos a hacer varios sonidos con mi cuerpo Después los vamos a pasar a FL Studio Para hacer una canción De hecho, o sea, hasta voy a grabar la voz a ver que sale Y a ver si, si no, no se termina este mendigo La memoria porque, no, ojalá Ok Deja que pase la mendiga moto de la vecina de verdad Mincho madre Pórales Ya señora Ya, ok Ok, vamos a empezar A ver Pórales Pórales Chav accommodation Perdida Pórales 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 Voy a terminar bien golpeado después de esto A ver, con la pasa, con la pasa Ah, tengo una cajita Daim dijo que no se puede dar cajitas Ok, que más, que más, que más, que más, que más Así Esos son shakers, no, no son shakers, son snap Bueno, a ver Ahora hay que hacer un sonidito para la melodía Que yo lo pondría así Ahora para abajo Eso sería como para abajo para que suene más potente Que más, este, no sé Ah, ah, sube hecha Tan, tan, tan Para una melodía más, no sé, armónica Tan, tan, tan No sé por qué me salió ese Pero lo voy a ocupar para algo Y que más, no sé Qué más podría poner Así, este Oh, hey, yeah Unas skills para Si los ocupa de refuerzo después Y qué más podría tomar, no sé Es que yo produzco de lo que haya Ah, no sé, este Yo creo que con eso ya basta Ya, con eso ya Ya Bueno, ya tenemos aquí la voz sin el ruido Y sin Bueno, creo que nada más será por el ruido Este, estoy abriendo FL Studio Para poder, eh Y ahora sí, editar los sonidos Y poder hacer una pista, un instrumental o algo A ver qué sale con este mugrero La pista la comprimí de una vez ya Ah, porque si no Va a ser más batalloso estar comprimiendo cada sonido En FL Studio Y sería todo Ah, y exporté la pista en WA Para que al pasar esa pista a FL Studio Sí, digo mucho FL Studio Pues no pierda la calidad Y se escuche tal y como es Así que ya tenemos abierto aquí el FL Studio Y allá hay otra camioneta también Eh... Lo primero que hago Yo a la serie instrumental Pues obvio paso los sonidos Aquí está, reto músico de verdad Lo pasamos Bla, bla, bla Ok, lo pongo en el track número 1 Porque pues de ahí vamos a basarnos todo Lo paso al track 1 Ustedes ya tienen que saber que es FL Studio Sería mucho peor que no supieran Eh... En el máster yo pongo un... Open Mixed Track No sé cómo se diga Que lo tengo en el escritorio Es un... Ay, ¿cómo les digo? Es un preset Que se llama Master Instrumentales Que yo se lo pongo a todos los instrumentales Que hago para que suenen más potentes Más fuertes Bueno, algunos sí, sí, jijalan Pero otros ya no Y hay que esperar Esto lo hice en la versión 13 Por eso me sale Control, Surface, bla, bla, bla Nada más le damos OK Aquí tengo un Maximus Y un Pan-O-Matic Que no se identifique Bueno, aquí ya tenemos todo este rollo Y... Voy a empezar a hacer la edición Y ya después le voy a hacer un recorte Para que no se aburran Y ya después le voy a hacer un recorte Y ya después le voy a hacer un recorte Y ya después le voy a hacer un recorte Y ya después le voy a hacer un recorte Y ya después le voy a hacer un recorte Y ya después le voy a hacer un recorte Y ya después le voy a hacer un recorte Y ya después le voy a hacer un recorte O sea, es un pedo Y ya después le voy a hacer un recorte Porque no salían los sonidos que yo quería Pero ya Se las voy a enseñar un poquito Para que escuchen Se la voy a poner con los altavozes Y ya después le voy a hacer un recorte Un trozo Ok, qué pedo Pero le voy a poner un pedazo De la pista Para que la escuchen más o menos Y yo estaba escribiendo una letra Y más o menos así me salió No sé a ver qué pedo Yo Yo Dice Es el Charly Miranda, bebé Ya no estoy grabando Está muy bien Dice Suscríbete Dale like al video A esta familia Únete Charly Miranda Como tú me quieras llamar Hoy traigo el reto Músico de verdad Sobre este trap Y mi niños viendo este video Me comentan tanto y culero Me sacan el dedo Me dicen Ya tengo haters en internet Que como fan de Dios Pardoja Me creó un güey Yeah Ay más o menos No quise hacer tanto pedo Que luego me censura en este video Y pues bueno Creo que Este Es uno de los retos más grandes que he hecho De verdad Creo que es el primer reto que hago Espero que les haya gustado este video Si eres Cantante Te regalo esta pista Tú nomás me dices Oye quiero la pista También te la regalo Con todo gusto Le pongo efectitos Todo más chido Más con ganas Porque esto lo hice Así a la carrera Creo que llevo una hora grabando Y pues bueno Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle muchos likes Suscribirse Y comentar aquí abajito Lo que quieran Que les pegue la gala De que Charly Miranda También fue tu video Charly Miranda No me gustó tu instrumental Lo hace mejor Cribas Si es que yo me base de Cribas Cribas es un Un super productor Con ganas Que no es mi amigo No sabe ni que yo existo Pero ahí etiqueten El video Este para que diga Este Charly Miranda Hizo lo mismo que yo Y si Bueno y yo no soy músico No estudié Ni teoría musical No estudié nada Yo todo lo que hago Lo hago por el coco O sea lo que me salga el coco Para mí está bien Yo sé que muchos van a decir No es que Tienes que estudiar notas Que no sé qué Las teorías Partituras Y todo ese pedo Y no de hecho yo hago mi música Como me pegue la gana Y creo que a muchos de ustedes les gusta Creo No sé la verdad De igual Pero aquí les voy a dejar Mi canal de música Que es un proyecto súper grande Que no nada más es de música Es de otras cosas Para que vayan a suscribirse Síganme allí también Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!